Hola a todos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos, un saludo a todos y cada uno de ustedes en su convención. Deseo con todo mi corazón que estén disfrutando este tiempo en unidad para poder adorar al Señor. Bueno, el motivo de este video es para que ustedes puedan saber un poco de mí, pero también para que yo les pueda contar lo que yo he vivido en este mes en Santo Domingo, República Dominicana. Ha sido un buen tiempo, es la primera vez que yo he salido de mi país y de verdad que yo estoy muy maravillada. Ahorita me encuentro en la Casa Génesis, en la parte de abajo de la Casa Génesis, para poder hacer este video con ustedes. Tal vez, bueno, yo estoy hoy a miércoles porque no sé si me dé tiempo de poder hacerles otro video, pero hoy en tiempo real para ustedes, que es el día sábado, yo estoy llegando a mi sitio de trabajo, que es el puerto de Veracruz. Tenemos que formar dos misiones y levantar a dos iglesias. Es un trabajo un poco complicado para algunos, pero el Señor nos ha llamado para eso y nosotros estamos muy contentos y felices. Yo estoy muy feliz de poder servir al Señor y poder ayudarle a formar iglesias. Bueno, en este tiempo, estando aquí en República Dominicana, hemos tenido entrenamiento, tanto evangelismo, plantación de iglesias, nos han ayudado en nuestra vida espiritual, nos han ayudado con nuestras emociones, también nos han estado preparando. Ha estado con nosotros nuestro director regional, Carlos Sáenz, ha estado nuestro director de evangelismo de la región. Han estado misioneros que han pasado por aquí y han platicado con nosotros sus experiencias y de verdad estamos muy confortados. También estamos confortados por el hecho de saber que ustedes nos están apoyando con oración. Yo les cuento una historia que de verdad a mí me sorprendió mucho. Fuimos a evangelizar a una comunidad, a un área que se llama Jaina. Es uno de los lugares en donde dos de las chicas van a estar trabajando y en ese lugar fue sorprendente ver cómo la gente abre sus puertas para que tú puedas orar por ellos y los puedas bendecir. Pero la persona que a mí me tocó hablarle y presentarle la palabra, ella me dijo, sabes, yo te estoy esperando y gracias por estar aquí, pero ayúdame, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Y por cuestiones como esas vale la pena estar fuera de casa y por cuestiones como esas vale la pena a veces rendir todo y dejar todo. Yo sé que apenas estoy empezando, pero con la ayuda de ustedes, mi iglesia, mi distrito, orando por mí y ayudándome a confortarme en todo momento. Gracias a muchos de ustedes porque he recibido mensajes de ustedes a través de Facebook, he recibido mensajes a través de WhatsApp en donde me alientan, en donde me dicen que yo haga las cosas con todo el amor del mundo y que me dicen que están orando por mí. Eso ayuda mucho. Yo les quiero decir en este momento que quien va a estar, si ustedes quieren ser mis socios para sostenerme durante estos dos años en Veracruz, tengo dos personas que me van a ayudar en esto. Yo no puedo estar allá recogiendo o recordando que me van a poder apoyar. Yo sé que muchos tienen muchas obligaciones y familias. Así que yo tengo a dos personitas muy especiales que se van a encargar de eso. Y ellas son Anacelia Martínez y Estefanía, mejor conocida como Fanny en la zona norte. Ellas me van a apoyar. Si hay algún comentario o algo, escríbame. Yo estoy a través de internet. No sé cuánto cada semana, por lo menos, yo puedo revisar el internet. Pero yo estoy trabajando para la obra. Estoy muy feliz de representar al Distrito Oaxaca. Estoy muy feliz de que ustedes me hayan enviado. Y yo estoy muy feliz también de poder anunciar la palabra del Señor. Y tú, joven, tú que me estás escuchando y también estás sintiendo un llamado misionero, no seas miedoso. Acepta el reto. Yo he aceptado el reto. Han habido muchos y varios misioneros oaxaqueños que han aportado para nuestra región. Te estamos esperando a ti, Proyecto Génesis, es hasta el 2020. Y estamos reclutando misioneros. Que el Señor les bendiga y reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y espero recibir noticias de ustedes como yo les estaré enviando noticias. Gracias, iglesias. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.